Quizá fui muy ignorante, hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte, no, pero tú pusiste menos La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos